¡Pikki! ¡Ahí está! ¡Le vamos a romper el brazo! ¡Mátalo! ¡Preparate el brazo! ¡Muere con maldita perna! ¡Pikki! ¡Pikki! ¡Mátalo! ¡Pikki! ¡No! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es posible? ¡No! ¡Aiga eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pique! 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 ¡Ahí está! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.